Hola, ¿qué tal? Les habla Enrique Blanc, periodista musical mexicano. Además, soy el curador de la muestra de cine documental musical de Circulart. Y quiero invitarlos a que nos acompañen, a la gente de PEDE Medellín, a quienes les mando un saludo desde México, a que nos acompañen en esta muestra que hemos diseñado, una muestra netamente latinoamericana, con una serie de documentales sumamente interesantes. Entre ellos está, por ejemplo, Tijuana, Sonidos del Norte, que aborda el desarrollo y el surgimiento de este estilo musical a mitad de camino entre la música norteña y la música electrónica. También tendremos en esta muestra el estreno en Colombia de Seguir Siendo Café Tacuba, esta película que cuenta el desarrollo de este importante cuarteto de rock mexicano. También en la muestra figura el documental Oro Colombiano, que es un documental que narra el origen y desarrollo de ciertos estilos de la música tradicional colombiana, como el vallenato, como la cumbia, como el porro. Destaco también la presencia en esta muestra musical en el marco de Circulart, de Bob Marley, The Making of a Legend, que es un documental que parte de una serie de grabaciones realizadas sobre Bob Marley en los años en los que apenas estaba por iniciar su carrera musical. Entre el programa que ofrece Circulart, también por el documental musical, hay una cinta de nombre Tropical, y es una cinta brasileña, en la cual se cuenta el origen a través de un rescate también muy interesante de imágenes de televisión y cine de este importantísimo movimiento cultural que sucedió en Brasil en los años 60-70, en el cual surgieron figuras como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Tom C. y como Osmo Tánchez. Y también quiero recomendar otro documental brasileño que se llama Voy a rifar mi corazón, Voy a rifar mi corazón, que cuenta la relación que tienen las personas con la música romántica, con la música cursi, la música brega, como se le conoce en Brasil. Esto es parte del programa de documental musical que ofrecerá Circulart en esta edición de 2012. Como digo, es un programa íntegramente latinoamericano. Los invitamos a que nos acompañen a todos los amigos de Medellín. Muchas gracias. 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 Gracias.